¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues nosotros aquí estamos presentes con mi hermanito, ya que hoy en día hay trabajos aquí. Y pues aprovechando, aquí ya que conseguimos trabajo, como les comentaba aquel día con Nelson, yo sé trabajar con Asadones, con Tiocha y todo, de todo sé. Y ya que sé trabajar como mi padre me ha enseñado cómo se hace. Y pues supuestamente que ahora, aprovechando que una persona llegó allá con mi padre, dijo que no quieren trabajo con sus hijas, pero pues supuestamente como no tengo hermanos más grandes, esto es mi hermanita, el más grande, pero yo soy la más grande de toda la familia. Y ya que estamos presentes aquí, y ya que ustedes vean cómo preparamos los venenos, y ya que dijo la persona que vamos a hacer su trabajo, pues hoy vamos a hacer ya que aprovechando también que Nelson y Cindy nos dieron permiso, me dieron una oportunidad de venir a visitar mi madre y mi padre. Ya que saben, ustedes también cuesta para ganar el dinero, y no se consiga tan fácil, pero estoy tan feliz, tan orgullosa de mí misma, por conseguir un día de trabajo ahorita, por eso, así que ustedes vean, amigos, que trabajo, lo que hago en casa. Pero eso no es, no es de nosotros, es de frijoles, es de las personas, y de esos frijoles, es de las personas, pero como digo, somos pobres, y por eso tenemos que acomodar, para que así vamos a ganar un poco de dinero para mi papá y mi mamá, y para que así van a tener un poco de dinero, tan siquiera para sus jabones, para su azúcar, ya saben que ustedes cuesta para ganar el dinero, y pues hoy vamos a preparar los venenos. Bueno, ya que mi hermano me va a ayudar un poco, ahí está mi hermano. Hermano, ¿cómo te sientes que estoy aquí contigo? Me siento feliz de ayudarte. Bueno, así como dice mi hermano, es que, es que, él no puede hablar mucho así en, no puede hablar mucho en español, y ya que él dijo que está feliz, porque vine a, venimos a trabajar juntos con él, porque antes, hacíamos, cuando estuve aquí, a veces nos vamos a ir a trabajar juntos, como solo él es mi hermano, el más grande, tengo más hermanitos, pero como son pequeños, ya que ustedes van a ver también, que ahí están mis hermanitos, trabajando en el circo, ahorita les voy a mostrar también, y ya que, ya mi hermanito, ya está, ya me está ayudando para, para arreglar el veneno, y así nosotros van a ver cómo trabajamos, amigos, pero, como les comentaba hace rato, que este frijol no es de nosotros, solo nos venimos a, a ayudar las personas, porque ellos dijeron que hay trabajos con él, y pues yo me siento feliz, porque antes aprovechando que hay trabajo, porque cuesta para conseguir el trabajo, y gracias amigos por acompañarnos. Bueno, así es amigos, como les comentaba hace rato, pues ya arreglamos el veneno, y pues hoy vamos a ir a fumigar, pues hoy tenemos que ir, porque, y pues se arruinó mi boca, pero como no sé, bueno, acompáñanos con este nuevo video, amigos. Pues así es amigos, ya que ustedes vean, aquí están mis hermanitos, porque, como les comentaba hace rato, que nos ofrecieron un trabajo, pues aprovechando que yo aquí estoy en mi aldea, y aquí está mi hermanita, ¿cómo se llama usted? Ella se llama Berta, y él, ¿cómo se llama? Díganse su nombre. Efraín se llama, y aquí están los demás. Aquí están los amigos. Amigos. Vea, así dice, esto se llama, ¿cómo te llamas, Irene? Se llama Amanda, y esta mi hermanita, Juanita. ¿Cómo se llama Juanita? Ella dice que se llama Juanita, pues supuestamente que sí, así es su nombre. Sí. Miren, ya están arrancando los montes, porque así hacemos como mi papá, como les comentaba aquel día, que mi papá es medio recurso, y entonces no puede ganar más bien, gana un poco de dinero, pero como el dinero no basta también, no alcanza, y como somos bastantes también, queremos jabones, de todo, y pues ya que van a ver ustedes, vamos a hacer los otros. Así es, amigos, pues hoy vamos a empezar a fumigar, porque ya que ya arreglamos el veneno, y pues bueno, tenemos que fumigar, porque así nos mandaron la persona, ya que él no está, porque aprovechando también que... que... bueno, así es, amigos, ya que estamos fumigando, así es, vean como hacemos el trabajo con mis padres, como les comentaba que es medio recurso, y también lo... no... tenemos que ayudar un poco para sacar adelante mi familia, y por eso aquí estamos fumigando, aquí está el frijol de la persona, que frijolar, amigos, muy bien, muy bien, muy bien, y bueno, también yo digo que lleva gatos, y sí, él nos dijo que... con un poco más de varios días, y eso es, que es que si no se consiguen y no se desvita nada más, y eso es, que la frijol de la persona que viene, sonora trabajadoras, que no se desvita las mismas, y eso es que ya está. Y así es... y eso es, que es... que la frijol de la cosa, y eso es la segunda vez, y eso es que quedamos, y eso es que se desvita la carrera, Bueno, así es, amigos, y aquí estamos echando el veneno. Aquí están los frijoles. Y es que como mi papá nos enseñó desde, desde yo me enseñó desde cuando tenía los 12 años, sí, 12 años tenía cuando me enseñó cómo se comida, todo, porque como él es un trabajador, así, pero es como les comentaba que no nos alcanza el dinero, como somos bastante. Y también no tengo hermano más grande de todos, solo él, solo él es mi hermano más grande y ya los demás solo pequeños. Y pues aprovechando que me dieron permiso Nelson y Cindy, y pues vine a trabajar unos días con la señora que se llama, se llama la señora, se llama Selma. Así se llama la señora de este, de este, de este frijol, porque así se llama la dueña del frijol. Y pues aquí vean ustedes qué frijolazo. Pero aquí estamos fumigando con mi hermanito para dejarle un poco de dinero, porque saben ustedes que somos pobres y no tenemos dinero, y por eso aquí estamos fumigando con mi hermano. Y vamos a grabar otros videos para ustedes, que hacemos en casita, y así vean cómo, qué hago en mi casa. Pues desde hoy en día voy a ayudar a mi mamá, porque como ella también acaba, como les comentaba, acaba de dar a luz. Y no puede, no puede hacer su oficio, porque ustedes saben, amigos, que si uno acaba de dar a luz, no puede hacer su oficio. Y pues, ya que estoy tan orgullosa de mí mismo, porque Nelson y Cindy me dieron permiso, porque también queda retirado donde vivo, pero gracias a Dios estoy presente aquí en mi aldea. Y pronto voy a regresar otra vez allá con Nelson y con Cindy. Y así que, los agradezco mucho a los amigos que nos han apoyado siempre. Y, bueno, así es amigos, miren, ya terminé de fumigar. Bueno, pues hoy ya es hora de ir también, porque ya es tarde, y tenemos que ir con mi hermano en la casa. Y voy a grabar otros videos para ustedes mañana. Gracias por sus apoyos que han brindado por nosotras, y los agradezco bastante. Y así mis hermanitos también, pues allá están trabajando, echándole duros en el trabajo, porque así quiere la vida, porque mi padre es medio recurso. Y qué podemos hacer, no podemos robar, porque lo que hacemos, tenemos que trabajar, luchar, ayudarle a mi padre y a mi madre para sacar adelante a mis hermanitos. Y pues ahorita ya están trabajando mis hermanitos, pues ellos arrancando montes, están como también, como no saben a echar veneno todavía, son pequeños. Pues, pues ellos están arrancando los montes, en los frijolares, y vamos a ir a ver, a ver cómo están ellos, cómo siguen con el trabajo. Bueno, así es amigos, allá está mi hermanita, la más grande, Juanita, y la chiquita Amanda, y mi hermanito Efraín, ahí están arrancando los montes, pero ya van terminando ya. Y ya que también empezó a llovizlar, porque así sí está lloviendo recio, porque como es tiempo de invierno también, por eso está lloviendo. Así es amigos, gracias por quedarse al final de este video, y suscríbanse, dejen sus likes, qué tal les pareció mi trabajo que hicimos con mi hermanito. Cuídense mucho amigos, los quiero mucho, los amo, y un fuerte abrazo para todos los amigos que nos llevan a ver a través de esta cámara. Cuídense mucho amigos, y nos vemos, adiós.